Volver a Malvinas La idea surge de un compañero mío que se llama Martín Morales La inspiración surge del grupo, pero más de Martín, de la idea de hacer algo sobre Malvinas y después lo llevamos a cabo Yo era el encargado de diseñar el guión Teníamos el guión más o menos terminado cuando vamos a una charla de un veterano de Malvinas en la universidad y nos contó la experiencia de que hace 15 años que no hablaba del tema que era muy difícil, como los detalles de la guerra, de lo que habían pasado y de que el Estado cuando volvió no los acobijó ni los acompañó psiquiátricamente ni psicológicamente Nos contó todo eso y decidimos cambiar como el final del corto y darle otro sentido que no era el mismo ¡Leyes! ¡Leyes! Participaron en la producción y en la realización Algunos somos estudiantes, otros no La producción la hizo Federico Fernández Fue muy difícil el tema ambientar a la época De hecho hay cosas que no, sentimos que no llegamos a lograr Lo dimos todo y conseguimos ropa de Malvinas, casco que nos prestó Gendarmería Los cascos estaban incendiados y nosotros los restauramos, o sea, los restauró Dirección de Arte Que se llama el UNED y Abayay Conseguimos ropa de un veterano, armas, también como el apoyo económico no era mucho O sea, fuimos y buscamos apoyos de comerciantes locales, tanto de Río Grande como de Ushuaia Todo el catering completo nos lo dio una panadería que se llama El Artesano Acá La ropa de los ingleses nos lo dio un lugar que vende ropa para policía y militares La NAFTA nos la dio una YPF desde Río Grande La universidad nos prestó algunas herramientas Combatientes, todo esto de la ropa Renacer nos prestó el lugar Nos prestó la enfermería, que es todo lo que es interiores También es un poco la pasión y la energía que nosotros tenemos Que nos impulsa a llevar los proyectos O sea, igual hoy se están dando muchos, muchos proyectos audiovisuales Gracias a la carrera de medios audiovisuales en la universidad ¿Qué expectativas tenemos con el FAP? La verdad que estábamos muy contentos de haber entrado Nosotros no pudimos viajar, desgraciadamente queríamos ir Y estar ahí y ver en vivo las reacciones de la gente Pero no pudimos La verdad muy contentos de que Con respecto al premio y el reconocimiento de parte de Cineart Mucho más, o sea, es un mimo para el alma Y es reconocer todo el esfuerzo que nosotros hicimos Para llevar a cabo ese cortometraje Bueno, el premio de Cineart es de difusión en las plataformas Y en el canal de Cineart Y bueno, seguir festivaleándolo para que lo conozcan más personas Más información en www.untdf.edu.ar O en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Más información en www.untdf.edu.ar Más información en www.untdf.edu.ar